El puente está listo, el puente estará, el puente está listo, ya lo verá usted, cuando yo me pele, jejejejeje. ¿Y esos quiénes son? La clásica burla de Cádiz. En mis tiempos ya la sabía. Que a todo el mundo se apoya libre, de ten ten, de ten ten, y todos saben de baile, de ten ten ten. Ayer venían pocos turistas, que aquí se hablaban solo cristianos, después vinieron muchos franceses, algunos de NGADES y todos los americanos. Debo reconocer que es usted un buen maestro de ceremonias. Y no es tímido, como está. ¿Yo? ¿Yo? Solo escucha palabras como sentí hoy, de ten ten ten, de ten ten, de ten ten, I like you baby, que a todo el mundo se apoya libre, de ten ten ten, de ten ten, y todos saben de baile, de ten ten ten. Ven y baila, de ten ten ten, ven y aprende, de ten ten, y es muy fácil, de ten 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 ten. Yo sé que antes de conocerme, les dabas mucho, mucho carrete, pues yo te vi con una francesa, y luego con una inglesa, más roja que un sermonete. Después cruzaste por mi camino, y tú dijiste que cambiaría, si no te olvidas de la alemana, o vuelves con la australiana, yo te digo, ofídense, ten 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 ten, ten ten ten. ¿Ya qué te pones tanto flequillo de vitre de inglés? Ten ten ten, ten ten ten, a ver si baila conmigo, ten 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 ten. Ten ten ten, ten ten ten, ya que te pone, damos flequillo de vitor y me. Ten ten ten, ten ten ten, a ver si baila conmigo, ten 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 ten. Ven y baila, ten 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 ten, y ven y aprende. Ten 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 Gracias.